Padreños, ¿cómo están? Bienvenidos a Pisteando con Andro, bienvenidos al Godzilla vs. Kong de Grupo Modelo. Comenzamos. Hey, ¿qué tal? Padreños, ¿cómo están? Les saludo aquí el Andrés, bienvenidos a Pisteando con Andro, bienvenidos a este review versus de ambas regiones, que es el centro occidente contra lo que es el sur y el este del país. Estamos diciendo que Victoria nace en el municipio de Toluca ya por 1865, mientras que León, pues creo que es de los años 60, si no me equivoco, o 30, 1900, perdón, que es originario de Yucatán, que ya tendrá su buen rato. Si ustedes recordarán, se van a preguntar, oye, güey, ¿qué tipo de cerveza son? He estado analizando ese tipo de cerveza, pues es la Lager Viena, que es la Victoria, y la Lager Munich, que es la León, que también había mencionado en el video anterior, que pertenece pues ya a la línea ya cercana a la modelo, negra modelo, que esa es otra, pero ni de pedo entrar aquí en este versus, que ya me eché otras dos. Bueno, esa me la eché anterior. Total, entonces, llevando a cabo este versus, vamos a probar qué tanto hay de diferencia, aunque también me vas a preguntar, oye, güey, ¿por qué no metiste la corona? Pues realmente no tiene caso, la más bien sería un versus entre Corona contra Montejo, porque ambos derivan de la American Pilsner, mientras que la Montejo, que es la hermana de la León, y Corona, hermana de la Victoria, pues son regiones de cada uno, se maneja, y de este estilo, son de diferentes propuestas, que quieras o no, tienen sus características muy, muy puntuales, que también otra que es muy deliciosa y que sí puede tirarle un buen paro y ganarle la corona, es la estrella de Jalisco, o estrella, que esa está muy buena, ese ya lo había comentado, ese es otro cantar que tal vez podrá tirarse un buen round contra la corona de Rancho, pero eso ya es muy subjetivo, o estrella contra Montejo, que son cervezas claras, que ahí podrían empatar un índole interesante, pero aquí lo importante son los estilos y duelos internos, así que, pues no le veo caso echarle que, ah, que la Montejo, ah, que la negra modelo contra la Leona, no, ya de paso la negra modelo, pues no tiene cabida aquí, pues si es en estas tres, hablando así entre más o menos oscuras, semioscuras, la negra modelo gana y por mucho, 5.3% de alcohol, 4.0 y 4.5% grados de alcohol, así que, vamos a probar, primero con la, ya la clásica, y representante de México, que nos había dicho, que se puede maridar, con carnes, mariscos, en una buena peda, en una buena dinámica, lo genial de estas cervezas, que está disponible desde el, algunas partes de regiones del noroeste, centro y pacífico, y del sur, pues en algunas zonas, se distribuyen las, las, las distribuciones, regiones del país, mientras que la León solamente la encuentras, muy difícil en el centro, rara vez llega a Guanajuato, y en muy selectos municipios, municipios, todavía se puede encontrar, un poco en, en Puebla, Tlaxcala, macizo en Veracruz, o, con ciertos puntos de restricciones, y sobre todo en la zona de Oaxaca, Chiapas, Yucatán, y Quintana Roo, sobre todo en las zonas turísticas, ahí está la, la gran situación, de que pues, está muy difícil de encontrar la León, no está tan disponible, como pensamos, como lo habíamos comentado, igual que la negra modelo, solamente en ciertos puntos y sectores, que no es tan, 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 presentable, mientras tanto vamos a probar de nuevo la León, yo había comentado que la León es, es la Victoria, más tres pesos de oscuridad, y tal vez, no exagere, si, tienen un sabor semejante, aunque ya contrastando, el sabor Múnich, si está más presente, o a lo mejor la cerveza de antier, que subí el video, si era muy, muy, o me salió quemada tal vez, pero esta está más presentable, y si son, son kawamas muy especiales, ¿cuánto cuesta? pues mira, por increíble que parezca, está entre 40 y 45 pesos, 45, ambos te piden el casco o el de envase, de tal manera que, que pueda suceder, la variación de precios, porque te la puedes llevar la victoria, te la dejan en supermercados, con toda y botella, 47 pesos, mientras que la modelo, pues solamente está exclusiva, está igual, 48, 50 pesos en algún lugar, es un poquito más cara, pero, te reitero, pues ya con todo el casco, así que, bueno, la negra modelo, que ya he dicho tantos reviews, que, bueno, nada más hacemos el cameo, es una cerveza, Lager tipo Munich, disponible, la kawama salió apenas entre el 2020, 2021, y tiene su, su variante, la de media, la de bote, y es una exclusiva, que están, mercados muy selectos, no en todos lados, y es algo complicado de, de encontrar, entonces, pues gracias Grupo Modelo, 5.3% de grados de alcohol, volviendo al tema, entre sabores, y dinamismo, pues si, la verdad, el claro ganador, es este, León, definitivamente, tiene un buen sabor, aunque, si no eres así de, ah, es que no me gusta la cerveza oscura, puede ser, que no sea, tan de tu tipo, pero no está tan marcado, como la negra modelo, y la Victoria, pues ya te había comentado, la Viena, no es tan, tan mala, así que, no es tan, tan, tan diferente, y marcado el sabor, solamente es Victoria, con tres pesos de oscuridad, al estilo Munich, y si lo reitero, y es cierto, lo que he escuchado, muchos dichos, en mucho, que me han referido, estas dos cervezas, entre León y Victoria, ya por Pachuca, en Hidalgo, y en los estados de, Estado de México, y, específicamente, en el, cerca de la central camionera, entre León o Victoria, muchos se van por León, entiendo el porqué, inclusive, si tú me preguntas, oye güey, entre la transición de sabores, entre la cerveza León, y la cerveza Victoria, ¿notas alguna diferencia, o sea, o te sabe bien culero el cambio? La verdad es que no, porque esta, te digo, no está tan marcada, porque si fuera entre modelo, negra modelo, a Victoria, el cambio es muy drástico, y si se nota, que dices, te cambia muy cabrón el sabor, así que, muy buena disposición, digamos que la, que las evoluciones son estas, Victoria, León, y negra modelo, así que, así que, león, se queda aquí en medio, inclinándose para acá, pero conservando, un poquito, y no está en esa transición, así que, es lo que quiero explicar, de tal manera que, una cerveza, entre una y otra, tiene su, su disponibilidad, aunque fíjate, que Victoria, no está, no es mala, tampoco, hay gente de raza, que diferirá, tendrá opiniones diferentes, sin embargo, por la disponibilidad, es más, que una costumbre arraigada, al mexicano, que sean también, eh, aferrados a la marca, o que tengan ya una costumbre, y no han variado, entonces, si, si hay mucha, mucha diferencia, para los pro, que te haya gustado, comparte, dale, nos vemos para otra ocasión, espero que te haya gustado este versus, no tiene caso, a lo mejor, eh, ya no tendría caso, hacer el versus de Montejo, contra, contra Estrella, yo le daría la ventaja, a Montejo, eso sí, si daríamos la ventaja, Corona, contra, Corona Ámbar, contra Montejo, o Estrella, híjole, es una buena, buena riña, y si hacemos una, reseña, entre, entre Montejo, contra Corona, Montejo le gana, esos son mis resultados, como hipotéticos versus, por si ya pensaban, oye, güey, va a ser toda la saga, no, no, no conviene, solamente ya para terminar las últimas reseñas, y así como también de la competencia, tú me dirás, oye, güey, entre, entre 2X, Lager, y la, nada que ver uno con el otro, más bien entre superior o, o carta blanca, interesante duelo, tendría que echármelo, ese sí me lo aventaría, y será interesante, y será interesante ver otras, visitas, de otras revisiones, de otras cervezas, así que, espero que te haya gustado, comparte el like, la León es clara ganadora, en cuestión de sabor, la desventaja, que no está disponible, la victoria, pues la encuentras en gran parte del país, ese es la, el handicap, y la ventaja entre cada uno, de estas dos contendientes, espero que te haya gustado, comparte el like, nos vemos por la otra, gracias por continuar conmigo, suscríbete, y que tengas buena tarde, nos vemos en otra ocasión, y te ves padrino, arre.